Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento que tiene por finalidad hacer un repaso general, aclarar las dudas referente al tema de aula virtual, corresponde al módulo cero y bien es el logro que se pensaba alcanzar en el módulo cero, logro número dos. Bien, para poder comenzar esta sesión les pediría por favor que puedan responder la siguiente encuesta. Ahora que están conectados por favor les pediría que puedan responder la siguiente encuesta para poder comenzar con la sesión de aula. Les debe salir una alerta en pantalla en la cual deben responder dos preguntas. Por favor les pediría que puedan responder esta pequeña encuesta para iniciar esta sesión y así no tener ningún inconveniente. Perfecto. Bien, veo que ya creo que todos ya están respondiendo a la encuesta. Perfecto. Bien. Básicamente esta encuesta era para hacer un pequeño sondeo de cómo van en esta primera parte, si ya han podido por ejemplo revisar los materiales, si han creado su cuenta en mil aulas para empezar a trabajar. Bien. Bien. Como veo que la mayoría ya tiene la cuenta, vamos a poder avanzar un poco más rápido. ¿Está bien? Bien. Bien. Cualquier consulta o duda por favor me lo escriben por la zona de preguntas, levanten la mano o el chat. ¿Está bien? Bien. Vamos a dar inicio a esta parte. Bien. Como se menciona, esto básicamente es un reforzamiento, el cual tiene por finalidad que aprendan a utilizar las herramientas que se menciona en el aula virtual. Para este caso debemos recordar que toda entrega de actividades se realiza a través del aula virtual, cuya dirección web es estudiantes.avp.ucontinental.edu.peg. Bien. Vamos a continuar. Primer paso y por favor vi que había respuestas que no habían creado tu vida de cuenta. Por favor ingresen a la plataforma de mil aulas, en este caso, para que puedan iniciar con la creación de su cuenta a fin de que podamos trabajar sin ningún problema. ¿Ok? En este momento les paso el enlace de la plataforma para que puedan ir creando a las personas que no han creado ese momento. Bien. Recordamos un poco cómo ha sido el proceso de creación. Deberemos haber ingresado una dirección web, el nombre para nuestro sitio. Hemos ingresado una cuenta de correo electrónico, el idioma con el que queremos que salga la plataforma. Acepto los términos y condiciones y creo el sitio. ¿Ok? Una vez que creo el sitio, voy a recibir un correo electrónico similar a este, en el cual voy a poder encontrar mi usuario, o perdón, mi dirección de mi aula virtual y mi contraseña para este caso. Debemos recordar que cuando estemos trabajando en esta plataforma, vamos a crearnos una plataforma, un LMS, Moodle en este caso. El LMS proviene de los términos Learning Management System, que es una plataforma enfocada en el desarrollo de actividades educativas de manera virtual. Lo que creemos, la cuenta o la plataforma que se utiliza a través de esta cuenta, es en una plataforma Moodle, como dice aquí, en esta parte. Bien, una vez que verifiquemos que hemos recibido estos datos de acceso, podremos acceder a nuestra plataforma. Debemos recordar que estamos creándonos en este caso una cuenta gratuita para la parte de la plataforma Milaulas, la cual, por ejemplo, si detecta que no hay una actividad durante un mes, ¿qué quiero decir con esto? Que no se ingresa en ningún momento, que está, que no hay uso, la plataforma se desactiva momentáneamente. Pero, si en caso del sistema detecta que no se ha utilizado durante tres meses, simplemente lo que hace el sistema, en este caso, este proveedor, elimina la plataforma que ha sido creada. ¿Ok? Son un par de observaciones que se tiene que realizar referente a esta parte. Por favor, en este caso, les pediría a todos que ingresen a sus plataformas virtuales. Ustedes ya han recibido unos datos de acceso para que puedan ingresar a su plataforma. ¿Ok? Debemos recordar que tenemos un correo electrónico que nos ha llegado de soporte Milaulas, en el cual nos da, obviamente, la dirección de nuestra cuenta, así como también el usuario y contraseña. Ojo, este usuario y contraseña que nos dan es un usuario y contraseña de tipo administrador, que tiene todos los privilegios, en este caso, de manejo sobre esta plataforma. Bien, vamos a dar un minutito para que puedan ir accediendo a sus plataformas. y comenzar con el proceso de trabajo del día de hoy. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Como en mi caso, yo, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar en vivo el ingreso. Esta es mi plataforma que he creado. Hago clic en la parte superior derecha. Clic en el botón que dice Acceder. Ingreso mis datos de usuario y contraseña que tengo. Bien. 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 Ok. Listo. Listo. Aquí tengo mis, ya ingresé a mi plataforma. Como podemos ver en la parte superior, cuando ya me logueé, me sale admin usuario. Bien, perfecto. A ver, quisiera saber si ya ingresaron a su plataforma, por favor. Me pueden confirmar por el chat. Perfecto. Bien. Vamos a continuar. A ver, les voy a explicar el proceso de trabajo que vamos a realizar. Como nosotros en esta parte de la plataforma son varios pasos a seguir, pero vamos a tener en cuenta esta secuencia que elaborar en la presentación. ¿Ok? Para este caso, primer paso, vamos a aprender a personalizar nuestro usuario. ¿Ok? Vamos a personalizar nuestro usuario. Segundo paso, vamos a aprender a cómo crear un curso. Tercero, crear un usuario. Cuarto, asignar usuarios a mi curso, en este caso. Quinto, algunos recursos del aula virtual. Y sexto, actividades en el aula virtual. ¿Ok? Vamos a trabajar de esta manera. Estos son los pasos que vamos a seguir en esta actividad. Bien. Voy a minimizar mi presentación un segundo porque no la voy a usar. Vamos a hacer una parte mucho más práctica. Ahí está. Bien. Como pueden ver, el primer paso que nos mencionaba que era que vamos a personalizar nuestro usuario. ¿Está bien? Para poder personalizar nuestro usuario, primer paso, en la parte superior derecha, vamos a encontrar esta opción que dice admin usuario. Hacemos un clic en esta zona, perdón. Me está fallando. Ahí está. A ver, un poquito más aquí arriba. Ahí está. Hacemos un clic en esa opción que vemos de una flechita hacia abajo, por favor. Y se nos va a desplegar un pequeño menú. Para este caso, vamos a seleccionar la opción que dice perfil. ¿Ok? Hacemos clic en perfil. Veremos la siguiente interfaz, en la cual deberemos hacer clic en editar perfil. Por favor, hacemos clic en editar perfil. Una vez que ingresamos a esta parte, podremos visualizar todos los campos para poder cambiar de nuestra plataforma. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el nombre de su usuario con el que están ingresando, cambiarían esta opción que dice admin. Particularmente, les sugiero que no lo cambien, déjenlo así. Pero lo que sí sugiero es que puedan actualizar la contraseña. ¿Ok? Tenemos que actualizar la contraseña. El correo electrónico nos han enviado una contraseña. Para poder editar mi nueva contraseña, simplemente hago clic en este lapicito que se ve aquí. Y podré ingresar mi nueva contraseña para acceder a mi plataforma. Pueden colocar una contraseña que más se adecue, pero en este caso debemos tener en cuenta lo siguiente. Que esta contraseña debe ser considerado fuerte. Por lo menos debe tener una de esas características. Ocho caracteres. Un dígito, una minúscula, una mayúscula. Y un carácter no alfanumérico, como asterisco, subguión, guión, en el que nosotros escojamos. ¿Para qué? Para que básicamente si en caso, este, alguien accede a nuestro cuenta de correo y ve nuestro usuario y contraseña, no puede acceder. Entonces, ahora, otro punto que pueden cambiar, si desean, es esta parte, el nombre. Aquí, por ejemplo, me sale el nombre admin, como, y el apellido usuario. Si nosotros deseamos, podemos actualizar esta información. Colocar un nombre y un apellido, por ejemplo, en nuestro caso. Para mi caso, yo pondría mi caso, José. Y mi apellido, en este caso, Loya. La parte del correo electrónico, esto sí lo dejamos por defecto, no cambiamos. Y acá sí podremos actualizar esta información. Por ejemplo, le ponemos Perú. Bueno, en mi caso, aquí no está saliendo la tilde, por eso estoy escribiendo sin tilde. Por ejemplo, podremos cambiar aquí la zona horaria, que normalmente es América, Lima. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, podemos colocar la ciudad donde nos encontramos ahorita. Para mi caso, estoy en la ciudad de Jauja, por ejemplo. Voy a actualizar estos campos. De igual manera, pediría que puedan ir actualizando. Ahí está, como pueden ver. Bueno, he hecho la actualización de este, de este, de este, y de este, y de este. Nos tomamos un minutito para poder actualizar esos campos, por favor. Si alguno ya termina, por favor, me comunica. Sí, voy un poco. Sí. Dime welded toldos. Sí. 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 ¿Cómo van? ¿Terminaron esta parte? ¿Actualizaron estos cuadros básicos con su información, profesores? Perfecto, muy bien. Vamos a ir avanzando, ¿está bien? Si me desplazo un poco más, voy a poder encontrar una descripción. Bueno, posteriormente ustedes lo pueden ingresar en una descripción de ustedes. Soy profesor de transignatura, entre otros, que básicamente hace referencia al usuario. Y aquí, por ejemplo, podemos agregar una imagen. ¿Esta imagen para qué nos va a servir? Si en caso yo quiero que se visualice post-druícono en esta parte. Como no tenemos tal vez una fotografía a la mano, yo voy a explicar el proceso, pero ustedes después lo pueden cargar. No hay ningún problema, profesores. Para poder cargar un archivo, debo hacer clic en este ícono que parece una hojita. ¿Ok? Me sale esta opción de selector de archivos. Escojo esta opción, subir un archivo para escoger desde nuestra computadora. Clic en seleccionar archivos y escojo una imagen. Vamos a ver si tengo alguna imagen a la mano. Si no, caso contrario, usaré cualquier imagen que pueda tener en mi galería. A ver, un segundo, por favor. Ya voy a colocar esta imagen. Subir este archivo. El formato de imagen, profesores, aquí justo nos dice. Acepta todos estos tipos de formato. Como se ve en este caso, GIF, JPG, PNG, SVNG, etcétera, etcétera, etcétera. El tamaño, que sea el tamaño normal, puede ser de 600 por 400 píxeles o un tamaño de fotografía no muy chica, que puede ser una adecuada. Pero igual va a poder resistir. No hay ningún problema. ¿Ok? Una vez que está cargado, si deseo, puedo agregar información adicional sobre la parte fonética. Si deseo, puedo agregar un interés. O puedo agregar información adicional, de ser necesario. Para este caso, lo voy a omitir. Simplemente que hemos actualizado una imagen. La ciudad, el país, sonoraria. Nuestro nombre, nuestro nombre, nuestro apellido y la contraseña. Por favor, profesores, esta contraseña que han ingresado, por favor, recuérdenla para que no se pierda. A fin de evitar algún problema. ¿Ok? Nos vamos al final y hacemos clic en actualizar información personal. Lo que ocurre actualmente, es que se acaba de actualizar mi perfil, como se puede ver. Si se dan cuenta, mi imagen de fotografía se encuentra, se encuentra mi nombre, mi apellido que he generado. Se ve mi país, mi ciudad. Y es información adicional. De esta manera, nosotros podemos ir actualizando nuestro perfil. Igual los usuarios que podamos crear, de igual manera se pueden ir actualizando. Actualizando. Bien. Muy bien. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda? Interrogante, profesores. Está... Estoy yendo muy rápido, muy despacio. Por favor. Un feedback que hiciera por parte de ustedes. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano si quieren hacer uso del micrófono. No hay ningún problema, profesores. Está claro, perfecto. Muy bien. Continuemos. El segundo paso, si recuerdan nuestra pequeña presentación, es crear un curso, ¿ok? A veces primero crean un usuario, después crean el curso, pero el orden de los factores aquí no altera el producto, ¿ok? Primero voy a crear el curso, para que aprendan cómo asignar ya usuarios a cursos creados, y también quitarlos, ¿ok? Aquí tengo una pregunta del profesor Osvaldo. ¿Se puede cambiar la clave de otros? Sí, profesor. Bueno, al ustedes tener un usuario de tipo administrador, en este caso, tienen la posibilidad de ver la lista de todos los usuarios, y cambiarles la clave. No hay ningún problema. Pero en este caso, ustedes tendrían en esta plataforma, el usuario con todos los permisos que puede existir. Por eso justo les indicaba que tengan mucho cuidado con la parte de su clave. Bien. Continuemos. Para poder crear un curso, ahorita todos estamos con una vista similar, ¿cierto? Olvídense de la publicidad. Recuerden, cuando a veces hay aplicaciones gratuitas, nos ponen publicidad. Aquí veo mi nombre de usuario, y a este lado, perdón, y a este lado, tengo mi panel de administración. Este es el panel de administración. Donde yo podré acceder al área personal de mi persona, inicio del sitio, calendario, archivos, bancos, entre otros. El que nos interesa en este momento, es este. Esto, que es administración del sitio. Debemos hacer clic en este punto, que es administración del sitio, por favor. Al hacer un clic, lo que va a ocurrir es que nos saldrá la siguiente ventana, donde podré encontrar una serie de opciones dentro de mi aula virtual. Administración, usuarios, cursos, calificaciones, extensiones, apariencias, servidor, informes, desarrollo, otros. También van a encontrar siempre este aviso, profesores. Su sitio no está registrado, registre su sitio. Este caso, en esta alerta, obvíenlo, profesor. No le hagan caso en este caso. ¿Ok? Ignoren este aviso. ¿Qué hemos dicho? Que íbamos a crear un curso, ¿cierto? Para ese punto, de ubicar la pestaña que nos dice, curso. Hacemos un clic en esta parte de aquí, profesores. En la opción que dice, cursos. Dentro de esta ventana de cursos, deberemos ubicar la sección cursos y la opción que dice, administración de cursos y categorías. Lo voy a resaltar de color rosadito en este caso. Listo. Hacemos un clic aquí, profesores. Por favor. Hacemos clic en cursos. Nos vamos a la sección de cursos. Administrar cursos y categorías. ¿Ok? Hacemos un clic en esta parte. Y ya tendré la siguiente interfaz. Por favor, me confirman si están hasta esta parte o se han atrasado. Por favor, profesores. O desean que lo haga un poco más rápido, por favor. Me pueden confirmar. No se preocupen. Esta parte tal vez varía un poco en ustedes. Lo que no van a ver, lo voy a tachar en este caso. Sí, profesora Elvira. Dígame. Ahí está. Ya le di permisos de hablar, profesora Elvira. Dígame. Pues sí, en a... Porque... Hace un momento hubo un problema y no se pudo entrar y quiero saber de qué trata. No sé. Estamos trabajando ahorita la parte del logro 2, módulo 0 sobre la parte del manejo del logro virtual de acuerdo a la programación que se quedó. Ya, está bien. Gracias. Ok. Bien. Muy bien. A ver. Listo. Muy bien. Continuamos, profesores. Ustedes cuando lleguen a esta parte que es gestión de cursos y categorías, van a encontrar esta opción solamente que dice miscelánea. Ok. Estas opciones que ven acá que dice cursos virtuales de instancia, eso no va a existir para ustedes ni tampoco esta parte de aquí. Ok. Normalmente los cursos virtuales se manejan en base a categorías que les va a permitir agrupar cursos. Ok. Las categorías les va a permitir agrupar cursos. En este caso, la categoría que siempre se crea por defecto se denomina misceláneas. Yo puedo crear nuevas categorías, tantas categorías como sea necesario para organizar mejor mi asignatura, por ejemplo. O mejor dicho, los cursos que tengo dentro de la plataforma. Muy bien. para este primer caso voy a usar, si deseo crear una categoría o clic en crear categoría, voy a hacer clic en esta opción que dice crear categoría. Bien. vamos a crear una primera categoría para poder utilizar. Clic en crear nueva categoría y me da los siguientes campos. Ubicar la categoría padre y asignar un nombre a esta categoría. Para este caso, yo en la categoría padre voy a escoger el término de superior y el nombre que le voy a asignar en este caso va a ser que puede ser curso virtualizado. lo voy a denominar de esta manera. Ok. estamos creando una categoría donde voy a ir agrupando mis cursos virtualizados que voy a ir creando. ¿Está bien? Selecciono superior y aquí voy a poner curso virtualizado. Ok. Una vez rellenado esta parte me voy a la parte inferior y selecciono el botón crear categoría. Muy bien. Como pueden ver en esta lista acaba de aparecerme en la categoría que acabo de crear. Por ejemplo, aquí voy a ir agrupando todas mis categorías o todos mis cursos virtualizados. Nosotros podemos crear dentro de una categoría subcategorías. Es igual que cuando nosotros trabajamos en el computador con carpetas que dentro de una carpeta puedo crear una subcarpeta dentro de esa otra carpeta y así sucesivamente. De igual manera se puede asignar esta parte. Para efectos prácticos solemos crear una categoría y ahora vendría la opción de crear nuestro curso. como ven si hacemos un clic sobre el curso virtualizado en esta categoría en el siguiente panel nos da el mismo nombre que hemos seleccionado en este caso. ¿Ve? Ahora deberemos asignar o hacer clic en el botón crear curso nuevo o crear nuevo curso en este caso perdón. Hacemos un clic en esta parte y ya tenemos las opciones para crear nuestro curso. Muy bien. En este caso los campos más urgentes vienen a ser nombre completo del curso nombre corto esta parte de categoría que ya como hemos seleccionado la categoría se acaba automáticamente y tenemos aquí por ejemplo las fechas de finalización. En primer caso vamos a crear en este caso nuestro curso. ¿Ok? El nombre de curso vamos a asignarle el curso que dictan. ¿Está bien? Cada uno aquí es docente de una asignatura y como nombre completo del curso vamos a poner por ejemplo el nombre de su asignatura por ejemplo. Yo por ejemplo puedo colocar algo corto para mí informática 2 por ejemplo. ¿Ok? Yo lo estoy llamando así guión y le vamos a poner el periodo el año 2020 ¿Listo? He creado mi curso informática 2 y aquí el nombre corto ojo el nombre corto es una abreviación de lo que contiene mi nombre completo es como su código para poder identificar. Ustedes cuando tienen sus clases tienen un código de asignatura si no me equivoco de igual manera pueden hacer. En mi caso yo voy a hacer de esta manera Info 2 sub guión 2020 lo voy a llamar así ¿Está bien? Para mis fechas de inicio voy a colocar que la fecha de inicio es el día 18 no sino el día de hoy el día de hoy que es 17 en este caso tendría que cambiar aquí y colocar 17 y que mi curso va a durar simplemente un mes ¿Ok? Entonces va a terminar el 17 de septiembre en mi caso Estoy haciendo esta parte para efectos prácticos ¿Está bien? Por favor les pediría que rellenen hasta esa parte obviamente con los datos de su curso en este caso y la fecha de inicio es variable posteriormente de igual manera se puede editar tanto el nombre del curso como el nombre corto y las fechas en este caso ¿Está bien? A ver les damos un minutito para que vayan escribiendo esta parte por favor para que no se nos haga demasiado larga la sesión y la sesión Bien, ¿cómo van? A ver, para no trazarme, voy a ingresar la misma información. ¿Listo? Ya yo coloqué mi información. Ustedes, por favor, me confirman si ya agregaron esta primera parte. ¿Cómo van, profesores? Por favor, me confirman. Gracias. 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 Dijimos en la parte superior que dice matricular usuarios. hacemos clic en matricula de usuarios. Hacemos clic en matricula de usuarios y colocamos nuestro nombre. A ver. Ahí está. José Loya en mi caso. Hago clic en esta parte. Se va a marcar en la parte superior mi nombre. En este caso con el que me he creado. Y le asigno un rol de profesor en este caso. Ok. Este cambio estoy realizando para la parte de matricula. Eh, profesor buenas noches. Yo siempre creo mis cursos pero al ingresar no me sale creo. Ah ok. profesor. Profesor Lali. Eh, si au inicio no le apareces sus cursos normalmente es debido a que no sea matriculado en el curso. Para que usted pueda a ver toda la lista de cursos debe seguir la secuencia de pasos. del proceso de creación, ir a administración del sitio, curso, administrador de categorías y cursos. Ahí va a poder encontrar la lista de sus cursos, hace un clic y presiona la opción de vista. De esa manera va a poder acceder al curso, profesora Lali. Como ustedes están trabajando con sus propios cursos, por eso estoy haciendo que se matriculen directamente al curso, como en este caso con un rol de profesor. Una vez que han cambiado esta parte, cliquen en matricular usuarios. Cuando se matriculan van a poder encontrar o les va a aparecer su nombre de esta manera. A ver. Profesora Lali, un poco más reforzando lo que les había mencionado hace un rato. Aquí, por ejemplo, no le debe aparecer nada. Debería dirigirse la opción administración del sitio, opción cursos, administrar cursos y categorías. Acá, por ejemplo, ubica en qué categoría se crea el curso. Si es miscelánea, por ejemplo, miscelánea. Ubica el curso que quiere ver, en este caso. Hace un clic sobre el curso y en la parte inferior va a encontrar el nombre del curso con las opciones de vista. Hace clic en vista y va a poder acceder a la plataforma. Ok. De esa manera se realiza. Bien. Ok. Ya todos nos hemos matrículado en nuestro curso. Si hacemos clic nuevamente acá en la parte superior, en la palabra Moodle. Ojo, en la palabra Moodle, acá arriba. Lo que pasará es que nos saldrá en la página principal nuestra vista del curso y ahí está el curso que he creado. ¿Ve? Si en caso yo le hubiera asignado una imagen, en esta parte se vería la imagen de portada que he creado. Ok. Como lo he dejado en blanco, me da ese tipo de patrón. ¿Listo? Muy bien. Hasta este punto de crear un curso, profesores. ¿Alguna duda, interrogante, por favor? A ver, profesores. ¿Alguna duda o interrogante? ¿Alguna duda? Bien. Acá está. Sí, profesora Elvira. En la parte inferior está el botón del micrófono para que pueda activarlo. Buenas noches, profe. Disculpe. Sí, dígame, Rosa. Yo otra vez, este, yo estoy preguntando porque yo no he hecho esta, no sé qué pasó, creo que no pude entrar a esta clase, pero sí, tenemos que hacer esto porque tenemos que armar nuestro. Claro. En base a este curso se va a armar. Yo tengo armado en Moodle. Ya he hecho el ingreso de los participantes que son de los estudiantes. No sé si se va, puedo tener eso o tengo que crear así de esta forma. Si ya tienes una plataforma Moodle y su tutor puede ingresar a la plataforma para hacer la revisión, no hay ningún problema. Pero ahora yo, yo, para matricular a mi tutor, ¿cómo puedo hacer? ¿O tengo que pedir permiso al administrador? En este caso, como es una plataforma institucional, tendría que consultarle, para ser sincero, profesora. O sea, si autoriza que puede su tutor ingresar a su plataforma y visualizar, no habría problema. O sea, es un título matriculó como un alumno también. Pero, para este caso, en su institución debe tener usted un rol de docente. El rol de docente no tiene la posibilidad de crear usuarios en la plataforma. El único que puede crear usuarios, en este caso, son roles de tipo administrador o gestor. Entonces, hay que consultarle ya. Exacto. Ya, gracias mucho. Eso es lo que quería saber, porque yo creo que voy a hacer, pero no sé, no me conteste el señor que administra. La otra opción, si tiene Moodle, puede sacar una copia de su curso y restaurarlo en una plataforma de mil aulas. No sé si hay esa opción habilitado. Ah, ya, ya, ya. O sea, ¿dónde está el bloque de todo mi trabajo? Claro. Todo esto lo puedo sacar. Lo puedo pasar a mil aulas. Sí, si hay copia de seguridad y restauración. Sí puedo hacer ese proceso. A ver, ¿dónde? ¿dónde está? Primero, tengo que ir con la secuencia, profesora, porque es un reforzamiento. Al final yo le explico esa parte, no se preocupe. Ya, ya. Gracias, profe. Gracias. Ok. Bien. Hasta esta parte de crear un curso, profesores, ¿hay alguna duda, interrogante, para continuar? Profesores. Profesor Javier Robles, que me está apoyando. ¿A esta parte hay alguna duda? ¿Continuamos? Ok. Muchas gracias, profesor Javier. Bien. Como continuamos con la secuencia que he ido armando, ya hemos armado nuestro, hemos personalizado nuestro perfil de usuario, hemos creado nuestro curso. Voy a crear un usuario y lo voy a asignar. ¿Está bien? Estos dos siempre van de la mano. A ver. Para poder crear un usuario, hacemos clic en Administración de sitio. Repito, estas opciones están disponibles cuando somos administradores de la plataforma o gestores. Con las cuentas de tipo docente, si tenemos en institución, no van a tener este nivel de permisos. Ok. Nos vamos a la parte, en este caso, como vamos a crear un usuario, ya no vamos a Cursos, sino a la parte que dice Usuarios. Hacemos un clic en Usuarios. Y ubicamos la opción que dice Cuentas. Ok. Usuario, Cuentas. Y agregar un usuario. Ok. Ahí está. Hacemos clic en Usuario, Cuentas, y agregar un usuario. Usuario. Perfecto. Hacemos un clic ahí. Y nos va a dar las opciones para poder crear nuestra cuenta de usuario. Por ejemplo, le podemos llamar, en este caso, a nuestro usuario. Lo voy a llamar, Tutor Virtual. Para mi caso. Ya que nuestra actividad, número del módulo 1, nos pedían crear una cuenta de nuestro tutor. Ok. Le asigno el nombre de Tutor Virtual 001, para mi caso. Ustedes pueden colocar cualquier nombre de usuario. Pero si en caso, ya ustedes tenían usuarios antiguamente matriculados, y se empieza a duplicar, les va a salir un error. En este caso, estoy poniendo Tutor Virtual 001. Tengo la posibilidad de que, perdón, de generar una contraseña automática y le envíe un correo electrónico. Para este caso, no lo voy a usar. Voy a crear yo, todos los datos de mi Tutor Virtual. Tutor Virtual 01. Como hace un rato, ¿Cuánto hicimos para actualizar nuestro perfil? Clic en el lapicito, y creamos o asignamos una contraseña. Por ejemplo, yo le voy a crear la siguiente contraseña. Tutor, Tutor, a ver, Vi, a ver, Tutor, a ver, Tutor, Virtual, ya. Vamos a hacer la misma secuencia. Vi, Tu, al. Ok. Ese va a ser mi contraseña. Como ven, cumple todos los parámetros. Tutor Virtual. O si no, por ejemplo, podemos poner una contraseña más sencilla, inclusive, para no estar perdiéndonos a cada rato. Vamos a hacer así. Podemos ponerle, por ejemplo, Tutor, 2020, arroba. Listo. Nada más. Obviamente, cumple con todos los parámetros. No es tan segura que digamos, pero, puede acceder. Inclusive, aquí, por ejemplo, podemos programar, que el tutor, si habilita esta opción, el tutor, cuando ingrese, le va a pedir, ya no voy a usar esta contraseña, le va a salir, actualice sus datos de, contraseña. Tiene que pedir, permite que, actualice su contraseña. Para efectos prácticos, yo lo voy a dejar, ¿ok? No voy a habilitar esa opción. Voy a asignar aquí esta parte. Tutor, 2020, arroba. Ahí está. Y aquí le asigno, el nombre, de mi tutor. A ver, aquí, ¿qué nombre le puedo poner? A ver, a ver, al del profesor, este Javier, a ver, Javier, por ejemplo, para efectos prácticos, el profesor Javier, le voy a colocar sus datos, ¿está bien? Javier Velázquez. Velázquez, ¿ok? Ustedes, en este caso, ¿qué información colocarían? Los datos de su tutor, ¿cierto? Bien, en mi caso, estoy colocando esta información. y me pide una parte de dirección de correo electrónico. Si en caso, profesores, ojo, si en caso, tienen el correo de su tutor, ingresen el correo del tutor. ¿Ok? Pero profesor, me puede decir, profesor, no tengo el correo de mi tutor, ¿qué hago? Le puedo crear un correo ficticio, también podremos utilizar. En mi caso, yo le voy a crear un correo ficticio, que va a ser, tutor, arroba tutoría punto com, por ejemplo. Vamos a ir a otro sitio, si no, sea mejor. Acá un poquito más grande. Ahí está. A ver, tutor, arroba tutoría punto com. ¿Ok? Yo le estoy creando ese correo ficticio, porque no tengo, por ejemplo, el correo de mi tutor. Ya posteriormente, el tutor puede actualizar, o inclusive nosotros. ¿Ok? Y como pueden ver, vuelven a aparecer los mismos campos, de ciudad, país, zona horaria. Lo actualizamos, en este caso, el de país, y el de zona horaria. América, Lima. ¿Dónde está Lima? Ahí está. Y vamos a guardar simplemente los cambios. Nada más. Como ven, simplemente que he asignado mi nombre de usuario, que lo voy a copiar en un blog de notas, en este caso, para acordarme. aquí está mi blog de notas, formato, fuente, subilio. Usuario. Ahí está. Contraseña. Que le puse contraseña. Ahí está. Tutor 2020. Listo. Ya tengo estos dos datos, que le tendría que enviar en mi tarea, a mi tutor, para que pueda acceder a mi plataforma. Ahora simplemente me voy al final, y guardo los cambios. O perdón, pongo crear usuario. Una vez que sea crear usuario, automáticamente, aquí me va a aparecer, el nombre de mi tutor. Por ejemplo, a ver si lo veo a la mano. Ahí está. Que está creado actualmente. Muy bien. Ya está creado. En mi caso, ¿por qué tengo más usuarios? Porque he creado más usuarios de prueba, para diversas opciones. Por eso me genera así. En este caso, ustedes simplemente, les va a aparecer, su contraseña administrador, y su contraseña, o perdón, su usuario administrador, y su usuario que acaban de crear. De igual manera, ustedes pueden crear muchos más usuarios. Bien. Una vez que ya hemos creado nuestro usuario, en este caso, voy a volver a ingresar a mi curso, para poder asignarlo. Aquí, en el panel de, de menú del aula virtual, voy a encontrar una opción, que dice, mis cursos, y voy a encontrar el nombre corto, del curso que estoy matricular, que he creado hace un momento. Hacemos un clic en esta parte, por favor. como pueden ver, estoy nuevamente dentro de mi curso, hago clic en participantes, y asigno nuevamente, a mi estudiante, en este caso, a mi tutor, opa de Javier, Velázquez, por ejemplo, y le voy a dejar con un rol de estudiante, por ejemplo. Matricular usuario, y ya mi usuario, aparece en esta lista, que ha sido matriculado. Bien, a los usuarios, les doy un tiepito, para que lleguen a esta parte, por favor, si tienen alguna consulta o duda, por favor, háganmelo saber, en este momento. La profesora Carmen, el profesor César, el profesor Eder. Ah, ya, zona horaria. La zona horaria, profesor Javier, es para Perú, es América, slash Lima. Ok, es básicamente, una configuración, que se le da para las actividades, mantenga la misma zona horaria, en la que se encuentra. El profesor Jorge, el profesor Carol, el profesor Osvaldo, Ricardo, Rosario, no sé si tienen alguna duda, por favor. Ok. Gracias. 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 En este caso, si quiere cambiar, como hemos hecho en este caso, para el caso práctico, le pondré un correo ficticio en este caso. El profesor César me dice, no aparece el curso creado. ¿Por qué? A ver, profesor. Si en caso no le aparece el curso en esta zona, es porque no se ha matriculado al curso, no se ha asignado, se ha autoasignado. En este caso, en este caso, como hemos hecho, que hemos matriculado como profesor. Ahora. ¿Cómo ingresa nuevamente a su curso? Debe hacer clic en administración del sitio. Cursos. Administrar cursos y categorías. Ubicar la categoría, si en caso ha utilizado alguna categoría, ha creado, caso contrario, debe encontrarse en miscelánea. ubicará el curso que ha creado, hace un clic en esa parte, y se va a la opción que dice, vista. De esa manera, va a poder ingresar al curso, profesor. Si ya tenemos... Bien. Listo. Bien. Vamos a continuar. ¿Está bien, profesores? Vamos a continuar. Perfecto. Bien. Vamos a continuar. A ver. Bien. Como pueden ver, ya hemos realizado todas las primeras cuatro actividades. que es personalizar, crear un curso, crear un usuario, y asignar el usuario al curso. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir con la otra parte, que es una parte un poco más extensa, pero vamos a poder desarrollarlo un poco rápido esta parte. Bien. Continuando en esta parte, nosotros ya tenemos nuestra área de trabajo. en este caso, nuestro curso. Ok. Una vez que ya tenemos el curso, simplemente debemos empezar a agregar nuestra información, la información que queramos compartir. Para este caso, debemos primero activar la edición. En la parte superior derecha, van a encontrar un botoncito de color azul, que dice, activar edición. Hacemos un clic en esta parte, y lo que va a pasar en nuestra área de trabajo, van a aparecer unos lapicitos, íconos adicionales. Ok. Como primera parte, lo que vamos a ir hablando en este caso, son sobre los recursos del aula virtual. Bueno. Los recursos más utilizados, vienen a ser, uno, etiqueta, dos, viene a ser archivo, y tres, viene a ser URL. son los tres, eh, recursos más utilizados, que, que, se usa en la plataforma, los más utilizados. Ya que, por ejemplo, el primero, que se etiqueta, nos permite mostrar textos, en, en nuestro diseño de, en nuestra implementación del aula. Archivos, si queremos compartir algún documento. Y URL, básicamente, está enfocado, para enlazar páginas externas, a nuestra, aula virtual. Ok. Bien. Volvamos a esta parte, y vamos a comenzar con el diseño, de nuestra, asignatura. En este caso, eh, no voy a utilizar una guía, nada de eso, que, se puede ver en módulos, eh, superiores. Si no, vamos a aplicar, aprender a usar la herramienta. Nada más. Ok. Bien. Eh, yo tengo en esta primera parte, eh, la posibilidad de, una edición. ¿Cómo agrego una etiqueta? Simplemente, eh, debo hacer clic en, añade una, etiqueta o actividad. En este caso, por una, actividad o recurso. Y me salen estas opciones. En la primera pestaña, me va a salir todos, y aquí vamos a poder encontrar, de manera, filtrada. Para mi caso, como quiero trabajar de manera filtrada, hago clic en recursos. Aquí me va a mostrar todos los recursos, que existe, eh, actualmente en esta plataforma. Voy a crear una etiqueta, en este caso, mi primera etiqueta, voy a crear. Hago clic en etiqueta, y lo que me va a pasar, es que se me va a habilitar, un cuadro de texto. Ok. Ya estoy en mi curso, eh, agrega mi etiqueta, y ahora debo ingresar el texto. Por ejemplo, puedo colocar, un mensajito. Bienvenidos, a la asignatura, de informática, por ejemplo, en mi caso, K2. Yo les estoy dejando un mensajito, para mis estudiantes, en el caso de informática 2. Como ven, aquí tengo, una barra de menús, un poco básica, pero si yo quiero acceder, a una, más herramientas, debo hacer clic, en esta opción. Bien. Ahí se despliega otras opciones. Y mi texto, simplemente, lo que voy a hacer es, lo voy a centrar, en este caso, le voy a dar, negrita, y luego, voy a aumentar, el tamaño. Ok. Entonces, seleccionando, mi texto, lo voy a centrar, lo voy a colocar, en negrita, y le voy a dar, el tamaño, que se denomina, encabezado largo. Ok. Ahí está mi texto. Después de esto, presiono la tecla enter, para que se vaya, mi, puntero, en la línea siguiente, y lo que voy a agregar, es una imagen. Quiero que se vea, mucho más bonito, mi, mi primera etiqueta. Selecciono, esta opción, de la pinturita, y ubico, una imagen, en mi computador. Para ese caso, si en caso, tengo de la web, pego el enlace, si no, hago clic en, examinar repositorios, subir archivo, seleccionar archivo, y utilizaría, una, 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 una imagen, que puedo tener. Ok. Subir este archivo, me da aquí, por ejemplo, un breve tamaño, lo dejo así, por defecto, me dice, que escriba, una descripción, si en caso, no se puede ver la imagen. Lo voy a omitir, por este caso, haciendo clic en esta opción, y guardo, cambios. Como ven, ya tengo, la etiqueta cargada, o la imagen cargada, si quiero, los centro, y ya está. Ya tengo, un texto agregado, con una, imagen. A ver, hasta esta parte, eh, quisiera que llegue profesores, por favor, si hay alguna consulta, por favor, me lo hacen saber. Como ven, simplemente agrego un texto, y una imagen, nada más. . . . . A ver, ¿hay alguna consulta profesores o está clara hasta este momento? Por favor. ¿Alguna consulta? Bien, como ya tengo cargada esta información, simplemente guardo cambios y regreso al curso. De esta manera se me va a mostrar dentro de mi aula virtual. En mi caso se ve este tamaño de imagen porque es de acuerdo a como lo he cargado. Si en caso se contara con otra imagen que se adecuara más al curso, se podría elegir. Pero bueno, en este caso utilizo una imagen que ya tenía con anterioridad. Bien, como ven ya tengo esta primera parte. Que estoy utilizando en este caso, ¿ok? Bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a utilizar otra herramienta de la aula virtual. Bien, ahora voy nuevamente a este botón que dice añade una actividad o recurso. Y lo que voy a crear ya no es una etiqueta, sino voy a crear un archivo. Hago clic en archivo. Me dice como primer campo que asigne un nombre del archivo. Por ejemplo, voy a poner sílabo de la asignatura, ¿ok? Sílabo de la asignatura. Me voy a esta opción, en la opción de descripción lo dejo en blanco. Me voy a seleccionar archivos y hago clic en la hojita. Selecciono el archivo, en este caso que quiero usar como sílabo. A ver, a ver, a ver, a ver si tengo algún sílabo. Bueno, no tengo un sílabo trabajadorita. Bueno. Supongamos que este archivo PDF es. Hago clic en subir archivo. Como ven, ya está cargado el archivo. Simplemente hago clic en guardar y regresar. Y ya tendría este archivo alojado. De igual manera, puedo alojar cualquier archivo en mi plataforma. Ahora, un punto importante, profesores, es que, por ejemplo, cuando nosotros subamos archivos, si son archivos un poco pequeños, no hay ningún problema, lo puedo subir a la plataforma. Pero si en caso estoy hablando de archivos sumamente grandes, por ejemplo, puede ser un libro, un video, entre otros, la mejor manera de vincularlos a mi aula virtual, es utilizando un repositorio externo. Tal vez como Drive, como OneDrive, si es videos, por ejemplo, YouTube, Vimeo, entre otros. Y esta parte es un poco el manejo. ¿Por qué les hago mención de esto, profesores? Recuerden que nosotros cuando trabajamos con plataformas, en este caso, tienen un tamaño de disco en el cual puedo guardar mi información. Si llego a alcanzar, digamos, toda la cantidad de espacio que tenía destinado para el almacenamiento de información, ya no me va a dejar almacenar. Por eso, si en caso son archivos pequeños, no hay ningún problema, pero son archivos un poco pesados, lo mejor es vincularlo. Para ello, normalmente podemos utilizar la opción que se denomina Añadar actividad, recursos, URL. Para mi caso, voy a utilizar un video en YouTube. Añadar actividad, por ejemplo. A ver, vamos a buscar algo de informática en este caso. Vamos a ver si encuentro algo. Ya, supongamos que este video está bien. Simplemente me voy aquí a compartir. Copio el enlace y eso lo asigno a mi URL. Lo pego aquí y le pongo un nombre. Video de presentación, por ejemplo. Cuando nosotros trabajemos URLs, hay que tener en cuenta esto, profesores. Que esté agregada en la dirección web el protocolo. En este caso es https dos puntos, slash, slash. Y sigue youtube.v, slash y enlace del video. Si en caso nosotros no consideramos esto, lo que nos va a salir al momento de guardar es un error, ¿Ve? Por eso es muy importante colocar con todo esta opción. Y en la parte de apariencia, escojo como quiero que se muestre. Si hay una ventana emergente, que simplemente lo abra o se incruste. Por ejemplo, voy a poner incrustar y guardo cambios y regreso al curso. Ya tendré aquí mi video. Si quiero verlo, hago un clic en esta parte y aquí tengo el reproductor del mismo, ¿Ve? De esta manera puedo visualizar mi video en este caso que estoy utilizando. De igual manera puede ser para una presentación, un libro, un programa, una clase inmeet, en lo que sea necesario. Podemos utilizarlo a través de esta opción de URL. No sé si hay alguna consulta adicional referente a esto, profesores. Por favor, para continuar. Ok, profesor Javier. ¿Cómo copio el link de YouTube? Perfecto. Nuevamente, ¿Está bien? Por ejemplo, una opción que tenemos aquí es si en caso se termina... O bueno, veo que mi recurso no es el que quería. Puedo borrar la etiqueta. Clico en Borrar y se borra el recurso. ¿Ve? ¿Estás seguro de confirmar? Sí. Nuevamente voy a agregar el recurso este URL. Le voy a añadir una actividad o recurso. Selecciono en recursos URL. Y acá le pongo un nombre que haga referencia. Video de presentación, por ejemplo. Ahora, profesores. Tal vez les parece un poco raro la manera que he copiado del enlace. Algunos normalmente pueden hacerlo acá arriba. Control C. Control V. No hay ningún problema. Yo particularmente uso la parte de abajo, como hice hace un momento, debido a que es un enlace mucho más corto. Y no hace referencia, digamos, a un playlist en todo caso, para evitar inconvenientes. Yo me voy aquí en la parte inferior que dice compartir. Ojo, dice compartir. Y voy a encontrar ahí el enlace. ¿Ve? Como ven, el enlace es mucho más pequeño del que está en la barra de direcciones. Clico en copiar. Y ya tengo el enlace, en este caso, que he copiado. Me voy al URL en herramienta externa. Le dejo, por ejemplo, la dirección. Hace un rato probamos con incrustar. Lo voy a poner en ventana emergente. Y guardo los cambios. Estoy haciendo una pequeña variante para este segundo caso. Si entro a mi video, ahí está, ¿Ve? Ahí está mi video. Que se puede visualizar. No sé si hay alguna duda adicional, profesor. Profesor Javier, no sé si le quedó claro. Está en tranca. Está fácil. Me sale. No hay archivo. Disponible. Es un video, profesora. ¿Qué tipo de elemento quiere compartir, profesora Lali? Un video de YouTube. ¿O es un video de su computador? Sí, para una URL. Lo puede copiar en el chat, profesora, la URL para probarlo o ver que tal vez no se está copiando de manera completa. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Este es el video que la profesora quiere subir. Bien, voy a copiarlo de igual manera. Aquí está, he copiado. Esta parte la voy a crear rápido, profesores, no se preocupen. Voy a replicar nada más un URL. de O2. Como ve, profesora, he copiado la dirección normal, que esto es de bioseguridad. Vamos a cambiar aquí a la opción de ventana emergente. Guardo y regreso al curso. Si yo hago clic en el video, ahí está, ¿ve, profesora? Como ve, se puede acceder. No sé a qué puede verse que le está saliendo el error. No hay archivo. Se me hace un poco raro, pero como ve, profesora, sí se puede visualizar sin problemas. Tal vez verifique, tal vez hay un espacio o algo que se ha generado. Que al momento de guardar me puede estar saliendo el error. Como ve, en este caso, sí está reconociendo, profesora. O tal vez, a ver. Ah, ya. Emergente le sale cuando agregamos a ya. Ya. A ver. Primer paso, profesora, le repito esa parte. En la parte de URL, copiamos directo, simplemente pegar la dirección web que hemos copiado hace un momento. Clic derecho y pegarlo voy a poner nuevamente. Sigo un poco más abajo, encuentro la opción apariencia. ¿Ok? Apariencia. Y ahí, por ejemplo, simplemente en el combo estoy cambiando de automático a ventana emergente. ¿Ok? ¿Por qué no lo estoy dejando en automático? Porque normalmente cuando se usa la opción de automático te reemplaza la página web el aula virtual. Si hago clic, me manda a YouTube pero he salido del aula virtual. Para evitar ese cambio yo simplemente le asigno o incrustar o ventana emergente. Creo que ventana emergente es mucho más sencillo inclusive. Ahí está. No sé si le quedó claro profesora Lali. Bien. Ok. Ahora ya hemos creado unos tres recursos. Yo les invitaría que puedan revisar los demás recursos. Por ejemplo, otro recurso interesante es carpeta y página. Les invitaría que puedan revisar para que puedan identificar para qué sirve cada uno. Pero también nos sirve para mostrar información. Ahora, procederemos a crear por ejemplo nuestras actividades y hemos visto tres herramientas muy utilizadas para la parte de recursos. Por ejemplo, profesores, nosotros teníamos solo un tema, ¿cierto? Agregamos en la sección 1, aquí está. Yo le voy a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre a esto, hago clic en el lapicito y le voy a poner recursos. Yo lo voy a llamar así, ¿ok? Y estos elementos que tengo aquí arriba lo voy a arrastrar. Aquí pueden ver una crucecita, se hace clic en la cruz, se mantiene el clic presionado y se mueve hacia la otra zona, ¿ok? Lo estoy moviendo para ordenarlo un poco mejor mi aula en este caso, ¿ok? Bien, ¿se acuerdan que solo teníamos una sección que estaba como tema 1, ¿cómo hago para poder agregar una nueva sección? Aquí existe la opción profesores, debajo de la parte que dice añade una actividad o recurso, me va a aparecer lo siguiente, añadir secciones. Si hago clic en añadir secciones, me va a salir un campo que me dice cuántas secciones nuevas deseo agregar. Yo le voy a poner 1 y voy a colocar añadir sección. Bien, me sale como ven tema 2 y esto lo voy a renombrar como actividades, ¿ok? Listo. Ya tengo armado una sección donde voy a crear mis actividades que vendría a ser el último paso del proceso, actividades del aula virtual. De igual manera, voy a solo explicar tres tipos de actividades, las más usuales y también les invitaría que puedan revisar el resto de actividades que se encuentran dentro del aula. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar con esta parte. actividades, acá está más escrito. Me voy nuevamente al botoncito que dice añade una actividad o recurso y para este campo tendría que ir a actividades. Como ven hay varias actividades, inclusive se puede generar muchas más actividades, pero vamos a usar tres básicas nomás, las cuales son los foros, las tareas y los cuestionarios. ¿Ok? Estos tres tipos de actividades vamos a utilizar. Bien. Hago clic en foros y como pueden ver me da estas tres categorías, el foro, cuando creo un foro, me da tres categorías. Las más usuales vienen a ser estas. Debate sencillo, PIR y para uso general. Son los tres tipos de foros más utilizados. Por ejemplo, el primer foro, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. acá son unas actividades. Vamos a ver uno, foro, dos, tarea y tres, cuestionario. Ok. Dentro de foro, ojo, dentro de foro, voy a tener un foro de uso general. Un foro de debate sencillo. Y C es un foro P y R. Ok. O también conocido como pregunta y respuesta. Ok. Estos son los tres tipos de foro que son los más utilizados y que podemos tener en cuenta para este caso. Ahora, ¿cómo identifico cómo sé qué tipo de foro de utilizar? Ok. Si yo trabajo con actividades calificables o con actividades calificables, usaría estos dos tipos de foro. Ok. Entre un foro de debate sencillo y un foro de pregunta y respuesta. Pero si solamente quiero un lugar donde el participante, en este caso mi estudiante, o yo como docente deseo publicar algún mensaje, alguna consulta, utilizaría la opción que dice foro de uso general. Ok. Si quiero consultas por parte de los estudiantes o avisos, utilizamos foro para para uso general. Si en caso yo quiero crear un foro enfocado para una actividad, usaría debate sencillo o pregunta y respuesta. ¿Cuándo usar? ¿Qué diferencias hay entre pregunta y respuesta y sencillo? Hay una peculiaridad. El debate sencillo o perdón, el de pregunta y respuesta es muy similar a debate sencillo solo que la peculiaridad se genera para la parte del estudiante. Ojo, para la parte del estudiante. Perdón. El foro de pregunta y respuesta, la variante como mención es para la parte del estudiante. ¿Por qué? Cuando un estudiante ingresa su respuesta en debate sencillo, automáticamente se aprecia la respuesta. Los demás participantes pueden visualizar la respuesta que ya ingresaron. En cambio, cuando se habla de un tipo de foro de pregunta y respuesta, igual el estudiante puede dar respuesta a la pregunta, pero si ese participante quiere ver la participación de alguno de sus compañeros, deberá primero ingresar su respuesta. ¿Esto en qué nos ayuda? A evitar el famoso parafraseo. ¿Qué puede ocurrir? Que por ejemplo, yo entraba a un foro, leía lo que mi compañero colocaba y luego hace una modificación de palabras, un cambio para realizar mi publicación. Y así puede haber esta variación. Pero en pregunta y respuesta, para que yo pueda ver la participación de mis demás compañeros, si o si me permite o me pide que ingrese mi información. ok, a ver, no sé si quedó claro estos tipos de foros antes de pasar a la parte práctica. Aquí dice personal, a ver profesor, que esté identificado como personal. ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior va a poder encontrar el ícono de un micrófono para que pueda activarlo. Sí, profesor. lo escucho. O en todo caso, por el chat, no sé si está hablando, solo escucho un ruido. No, no lo puede escuchar profesor, no sé si soy yo, lo pueden escuchar a su colega profesores. No se escucha. Bien, profesor, está como personal. Le pediría por favor que lo escriba por el chat, por favor. en todo caso, le pregunto porque solo escucho un ruido. Bien. Bien, vamos a ir armando este tipo de foro, ¿está bien? Algo sencillo. El foro de tipo de uso general, ¿ok? Mencionaba que era para que los estudiantes realicen alguna consulta, publicen algún aviso, entre otros. Yo para este caso lo voy a llamar foro de consulta docente, ¿ok? Este foro me va a permitir que mis participantes ingresen alguna consulta. si yo lo pongo guardar y mostrar se va a poder tragar. A ver, hay una peculiaridad cuando se trabaja en las aulas virtuales. Ahora me escucha, buenas noches. Ahora sí. Gracias. ¿Cuál es? Sí, profesor, le iba a decir que no lo escuché bien porque con referencia a la de había dos, ¿no? Ajá, el debate sencillo. Ya. Sobre esta era mi pregunta, sí, sobre, no la entendí bien sobre esa parte. Estaba preocupada porque mi celular dejó de funcionar. Ok. Debate sencillo, el foro de debate sencillo, le da la posibilidad del estudiante de dar una respuesta, pero ni bien ingresa la respuesta, sus demás compañeros pueden ver lo que ha escrito el participante, sus demás compañeros. Pregunta y respuesta, no pueden ver la participación de sus demás compañeros mientras ellos no ingresen una respuesta. Esa es la variante que existe. Esa es la diferencia, correcto. Bien, voy a... Entre las actividades que decía usted, ¿no es cierto? Estas de acá se utilizan para actividades, decía usted. ¿Y la de acá? Estos dos, debate sencillo y pregunta y respuesta son para actividades. ¿Qué tipo de actividades? ¿No es cierto? Por ejemplo, usted les puede dejar a un participante, a ver, por ejemplo, yo les dejo como una pregunta en el foro, en el curso. ¿Qué opinan de la manera de crear una aula virtual a través de la plataforma Mil Aulas? Es mi pregunta. Los participantes que tendrían que ingresar, como ya han hecho la actividad, responder. Uno me puede decir, profe, está muy fácil la creación, me parece, por estos motivos, tales, tales, tales. Otro me dice, no, no me parece adecuado por tales motivos. Y ahí se empieza un poco el trabajo de debate, que es una interacción entre los estudiantes que van realizando a través de esa pregunta que se plantea, entre ellos van interviniendo. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ok. Gracias. Bien, vamos a continuar. Estábamos en la parte del foro de uso general, ya lo hemos creado, como ven. Hago clic en esta parte, y tanto docente como estudiante van a tener esta opción, que dice, añadir un nuevo tema de discusión. ¿Qué va a ocurrir? Aquí el estudiante puede colocar, por ejemplo, ya, soy un estudiante, clic en nuevo, puedo colocar consulta, consulta de la tarea 01, y aquí le pone el texto, o el mensaje. Profesor, no entendí bien el enunciado de la pregunta 3 de la tarea 1, me puede explicar o a qué hace referencia, o no encuentro la lectura, etcétera, cualquier consulta que pueda tener. Le envía al foro, y aquí tanto el docente como otro compañero tienen la posibilidad de ingresar a esta consulta y responder. Este tipo de foros nos ayuda bastante debido a que no sólo el docente tiene la potestad de responder las consultas, sino tal vez uno de sus compañeros. Por ejemplo, uno de sus compañeros estuvo más atento, y le dicen, no, no, ten en cuenta que la lectura no se encuentra en tal parte, te paso el enlace, y ya, pueden ir aportando y interactuando entre ellos. Esto normalmente permite un trabajo de apoyo, en este caso, en este caso de plataformas. Si lo que sí me he estado olvidando y, bueno, casi se me va, es esta opción, profesores, antes que se me vaya. Como ven, nosotros ahorita estamos viendo tal cual, vemos como docente, administrador, esta ola. Pero, ¿cómo sabemos cómo visualiza el participante? ¿Cómo lo va a ver? Para este caso, tenemos una opción que se denomina cambiar rol. El cambiar rol se encuentra en el ícono del usuario que teníamos hace rato que ingresamos para actualizar nuestro perfil. Vamos a encontrar la opción de cambiar rol A. Aquí está, ¿Ve? Selecciono esta opción de cambiar rol A, debajo de mi usuario, ¿Y qué es lo que va a pasar? Me da una lista de opciones, ¿Ok? Como yo soy administrador, puedo visualizar todos los roles. Si en caso tengo una cuenta de docente, vería los roles que están, a ver, a este nivel. A ver, un momentito. Vería los roles a este nivel, de profesor, hacia abajo. ¿Ok? En este caso, ¿Cómo quiero, quiero ver cómo ve el estudiante? Seleccionaría esta opción de estudiante. Y aquí tendría la posibilidad de ver cómo se ve el estudiante, ¿Ve? No tengo los íconos de edición, nada de eso, sino veo tal cual, va a ver mi estudiante. Y ya puedo dar una mejor revisión, inclusive, de mis actividades que tengo planteadas, ¿Ve? Ya vi cómo se está presentando para mi estudiante, ¿Cómo hago para volver? Mismo proceso. Inclusive, debajo de mi usuario dice qué tipo de rol tengo, ¿Ve? Nuevamente, vuelvo a hacer clic en esta pestañita con el que editamos el perfil y encontraremos el botón que dice volver a mi rol. Hacemos un clic en esa parte y ya está. Tengo nuevamente los botones para activar edición y continuar con el trabajo. ¿Ok? Bien. Eso era para que más o menos tengan en cuenta cuando quieren ver cómo está quedando solo para sus estudiantes. El otro foro que les mencionaba era el foro de tipo debate sencillo. Foro de debate. Cuando se trabaja con un tipo de foro de debate sencillo, el tipo de foro debo cambiar a la opción que dice debate sencillo y mi pregunta se va a agregar sí o sí en la parte de descripción. Aquí puedo colocar una pregunta por ejemplo. ¿Qué opinas sobre la plataforma? Por ejemplo. ¿Ok? Ya tengo esta opción y aquí ya tengo las opciones adicionales de configuración. Yo, por ejemplo, quiero calificar estos foros de debate. Me voy a la opción que dice calificaciones y en tipo de consolidación no hay valoraciones debo cambiar. Por ejemplo, yo quiero que me muestre la calificación máxima. Escojo calificación máxima y ya tengo aquí las opciones de configuración. Por ejemplo, aquí colocaría no 100 sino 20. Con esto ya doy la posibilidad que el profesor tenga la capacidad de calificar cada intervención que realice un participante. Hago clic en guardar y regresar al curso. Voy a cambiar nuevamente mi rol de tipo estudiante. Ahí está. Y cuando ingrese me sale esta opción y aquí me da solamente el botón de responder. El estudiante hará clic en responder para poder dar respuesta a la consulta. La cual se va a ver de manera automática. para el caso del otro tipo de foro para este tipo de foro ojo voy a crearlo aquí nuevamente un foro donde está foro PIR la pregunta no se agrega aquí. En descripción no se agrega la pregunta. Lo dejo en blanco. Tipo de foro le cambio PIR de igual manera le pongo una calificación de 0 a 20 con la calificación máxima que me reporte. Ahí está. y simplemente ven que estoy guardando los cambios. Profesor ¿dónde agrega la pregunta? Muy bien. Cuando yo creo el foro debo ingresar al foro y yo y el docente en este caso va a tener esta opción. Añadir una pregunta. Aún clic en esta parte y aquí lo pones pregunta 01 ¿Qué opinas sobre los nuevos procesadores? Haciendo un poco de referencia a mi tema. Envío al foro y aquí sí el estudiante podrá ingresar la respuesta en esta parte. Aquí sí podremos ingresar. Inclusive el docente puede plantear muchos más foros que den respuesta a la interrogante. ¿Ok? Pero lo que les mencionaba es que sí o sí debe dar su participación para que éste pueda ser calificado. ¿Cómo así? Voy a dar un pequeño ejemplo. A ver un segundito. ¿Se acuerdan que hace rato creé un usuario? Hemos creado un usuario tutor en este caso que le hemos puesto tipo estudiante. Voy a ingresar como él para que puedan ver. ¿Está bien? Ahí está. Igual si quieren entrar no hay ningún problema. Ahí está. ¿Ok? Él tiene un rol de estudiante. ¿Ves? No tiene permisos para editar nada. Si yo me voy al foro de debate aquí puedo ver la respuesta agregar la respuesta de mis participantes. ¿Ok? ¿Pero qué pasa cuando me voy a la opción de foro de pregunta y respuesta? Hemos visto que hace un momento hemos agregado una información. ¿Cierto? Voy a pregunta y aquí nos va a salir este mensaje. Ve, miren, aquí dice, ¿Ve? ¿Qué es lo que nos dice? Tema oculto. Usted no puede ver el mensaje porque todavía no ha enviado mensajes a la discusión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mientras el participante no ingrese su respuesta no va a poder ver la respuesta de sus compañeros. ¿Qué nos ayuda a esto? A evitar el famoso parafraseo. ¿Cierto? Algunos que hacen en el foro no leen el tema, ven la respuesta de su compañero y le cambian un poco las palabras para dar su respuesta. De esta manera podemos hacer un cierto bloqueo para que no puedan ver la respuesta de sus compañeros y lanzar su propia respuesta. También sin importar que haya opiniones en contra ya que todavía no no sé si se entendía esta parte profesores de foro pregunten con confianza profesores no hay ningún problema ¿Esta clase va a estar grabada? Sí las clases están siendo grabadas profesora ¿Alguna otra consulta? No sé si hay alguna otra consulta profesores continuamos claro profesor Robles perfecto muy buen aporte sin caso yo puedo colocar como menciono una lectura puedo colocar un video indicar por favor visualicen el siguiente video y den a conocer su punto de vista haciendo un poco referencia a lo que menciona profesor Robles yo puedo colocar aquí una pregunta dos como docente y que puedes por ejemplo de esa manera se me ocurre que puedes interpretar del siguiente video por ejemplo y aquí le coloco el enlace del video por ejemplo a ver ahí está es un video bonito bueno lo voy a copiar de manera directa y ahí está envío el foro y aquí está mi pregunta dos ve el participante va a entrar y aquí está el video ve de esta manera ya se puede visualizar que opinas interpreto en el siguiente video que va a hacer el estudiante ah tengo que ver este video hago clic en play y tendré que visualizar ahí está o sea la que todo el mundo debería empezar a programar listo ya está una vez que termine de ver el video simplemente nos da su aporte muy bien profesor este robles excelente aporte que nos puede dar y de esta manera podemos mejorar inclusive nuestras actividades utilizando esta parte del foro como ven también se puede calificar estas actividades que se están dando una recomendación que siempre se da en el momento de trabajar con esa parte de educación virtual es indicar por ejemplo las normas de convivencia indicarles por ejemplo que se respetan las opiniones que siempre se comienzan con un saludo una expedida que eviten usar un poco de jerga porque a veces no se puede interpretar correctamente entre otras opciones que eso normalmente está con la parte net etiquetas perfecto profesor javier excelente con las net etiquetas que básicamente la net etiqueta surge por este tipo de comunicaciones escritas que se daba anteriormente bien no sé si hay alguna otra duda profesores para poder continuar bien ya hemos creado nuestros foros voy a crearle una etiqueta rápida no se preocupen tipos de foros para acordarnos que acabemos creado los tipos de foros está bien es una etiqueta que hace un rato hemos visto que hemos creado lo estoy moviendo acá arribita para que se vea un poco mejor mi presentación ok ahí está bien ya están mis tipos de foros ahora me tocaría crear lo que viene a ser una tarea bien una tarea es un espacio que se genera para que el estudiante envíe una actividad de manera desarrollada que quiere decir con esto que puede ser una monografía que puede ser una presentación un video lo que nosotros queramos que el estudiante nos entregue como producto que se sea presentada en la plataforma de esta manera nosotros podemos tener un control de nuestra plataforma de las actividades que vamos dejando no solo pueden ser documentos en pdf puede ser de ese tipo sino pueden ser otro tipo de documentos que podamos ir revisando a través de la plataforma antes como se realiza la evaluación del foro a ver eso si creo que me pase cuando nosotros hemos activado la opción de calificación en el foro y se empieza a detectar en este caso no me sale porque me he colocado una pregunta ahora aquí bueno aquí nos va a aparecer un combo el cual nos permite realizar el proceso de calificación a ver como he creado con mi cuenta administrador no me da estas opciones un segundito por favor les voy a mostrar de otro curso que tengo armado un segundito ahí está esto aquí aquí por ejemplo creo que está acá ahí está cuando mi participante ingresa una opción una respuesta aquí ya tengo la opción de calificar como configura que está 020 de igual manera puedo realizar la calificación del mismo y agregar una retroalimentación a cada mensaje que nos han agregado de esa manera se realiza el profesor de violeta como ven bueno es un reforzamiento que hice anteriormente por eso se ve todos estos elementos que han sido creados ok bien vamos con la tarea ok como menciono la tarea me va a permitir excepcionar un documento archivo enlace de acuerdo como yo lo esté configurando ok voy a poner tarea 01 ok si deseo yo le puedo poner descargar por ejemplo un ejemplo descargar el siguiente enunciado y responder la entrega será por este enlace ok simplemente le estoy indicando que descargue el siguiente enunciado y la entrega será por este enlace ok aquí tengo un campo que dice archivos adicionales aquí voy a cargar mi enunciado me voy a la hojita nuevamente en este caso para poder juntar archivos subir un archivo seleccionar archivo y ubico en este caso el enunciado que puedo tener a ver vamos a ver si tengo aquí algún enunciado no sé si tendré un enunciado bueno trataría 0 1 ya creo que no es otra cosa ya voy a usar suponestamente que sea nuestro trabajo subir ese archivo y aquí tengo una opción interesante en la disponibilidad cuando nosotros trabajamos disponibilidad en el aula virtual en este caso en una tarea tengo la opción de configurar desde cuando quiero que me entreguen su tarea hasta cuando peor entre entre la tarea y cuando se va a cerrar la entrega ok maneja estos tres escenarios por ejemplo a ver profesor pero que diferencias hay a ver yo si lo pongo permitir entregas desde la plataforma va a aceptar cualquier entrega de archivo a partir de esta fecha ok la fecha de entrega al estudiante le va a salir una alerta de entrega de actividad ojo una alerta de una alerta de entrega de actividad le va a salir un mensajito como ven en el aula virtual la actividad se cerrará a tal fecha que es la fecha de una alerta que le genera el estudiante que pueda para que pueda hacer la entrega ojo esta fecha de entrega si yo por ejemplo lo programo para el día 24 de agosto como dice acá pasado esta fecha todavía el participante va a poder entregar actividades ok para evitar ojo para evitar que el participante entregue más sus actividades fuera de plazo se tiene este tercer botón que es la parte de fecha límite si nosotros programamos que la fecha límite sea igual a la fecha de entrega para este caso lo que va a hacer es si trata de cargar el pasado a la fecha del 24 que está ahí va a generarle un bloqueo le va a decir actividad cerrada no puedes presentar la actividad ok eso es siempre y cuando se active esta opción de aquí si no activo esta opción pasado esta fecha igual el estudiante va a poder seguir cargando sus elementos a la plataforma ok yo simplemente voy a colocar para efectos prácticos la 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 fecha del 24 pero quiero que ellos me pueden entregar hasta las una de la tarde ok como ven aquí la fecha de entrega dice 24 00 horas pero acá la fecha límite dice 13 horas estoy dando en este caso 13 horas de holgura para que me pueda entregar la actividad pasado este horario ya no va a poder esa entrega de ninguna actividad ok puedo limitar el tamaño de entrega de archivos en este caso le voy a poner 2 megabytes aquí hay un punto interesante profesores que me estaba pasando si nosotros queremos recibir archivos debo seleccionar esta opción que dice archivos enviados pero por ejemplo ustedes les dejan a sus participantes que hagan un video tutorial que lo suban en youtube y quieren el enlace no usarían archivos sino usarían esta opción que dice texto en línea como yo quiero que me envíen un archivo estoy seleccionando esta segunda opción ok una vez que tengo esta parte me voy a la parte de calificación y coloco la nota en este caso una nota vigesimar y simplemente guardo los cambios ya cuando mi participante trate de ingresar la tarea tendrá esta opción y aquí le aparecerá el botón de entrega de actividad como ven dice aquí descarga el siguiente enunciado para hacer la entrega hacemos un clic en el enunciado y se me va a descargar hacer denunciado en el caso de mi tarea que ha sido planteada en este caso ven de esta manera yo puedo ir trabajando estas opciones de envío de tarea como pueden ver se puede aceptar cualquier tarea cualquier enlace que sea necesario no sé si hay una consulta referente a esta parte de profesores bueno vamos a la Elvira alza la mano sí una preguntita también yo consulté a mi a mi plataforma le dije para que me den acceso entonces me dice tú le puedes dar tu contraseña clave ¿no? sea tu nombre todo eso ¿no? pero la autorización que sea matriculado él dice que le matriculen como alguno eso creo que no porque el secretario académico el jefe de la unidad de académicos no no sé si le va a acceder ah bueno en este caso como le digo profesora que tendría que descargarle o darle acceso como menciona con su usuario y contraseña o generar una copia de seguridad y llevarlos a otra plataforma Moodle en este caso eso quisiera que me ayude pero en otro momentito lo voy a llamar ya profesora claro no habría ningún problema ahorita no porque estamos en otra cosa y también aquí en calificar yo por ejemplo los chicos como en el instituto me decían de que estamos en tiempos de COVID ¿cómo te vas a poner? ¿te vas a cerrar? entonces yo les he dejado una opción por ejemplo una semana para entregar sus clases sus temas y ahora cuando pasa el tema había chicos que estaban enfermos que no tenían megas un problema ¿no? entonces tenía que decirles que me envíen al whatsapp ya en este caso lo más recomendable profesora es no trabajar mucho con el whatsapp porque uno se nos puede pasar algún archivo y puede haber inconvenientes usted por ejemplo si ha programado así una fecha cierre así estricta lo podría quitar por ejemplo si usted le quita esta opción de aquí como acá por ejemplo yo le he programado que sea el 24 yo le quito esta opción de límite pasada esta fecha igual van a poder entregar los participantes ¿ok? ah le quito el límite nomás el límite nomás le quita pero por ejemplo usted pero a veces la plataforma está muy pesada y por eso no quieren pero yo hubiera puesto megas ¿no? o sea ¿cuántas cosas son? ah depende profesora si le ponen imágenes varias cosas o sea depende un poco de esa parte por ejemplo si es un trabajo en excel por ejemplo un ejemplo para que llegue un mega es una hoja de cálculo bien alucinante en documentos si es una monografía creo que puede llegar a una monografía de 20 páginas a un mega menos todavía tal vez dependiendo si le agregan imágenes todo eso sube mayor el peso pero por ejemplo si es monografía de ese tipo profesora yo le recomiendo que les indique a los estudiantes que le envíen en formato PDF así les he dicho siempre que PDF si un archivo en Word pesaba 5 megas en PDF llega al mega o sea es una gran compresión ahí normalmente sí eso les he dicho pero cuando hemos presentado los chicos al final de todo el curso porque el curso se llama constitución de empresas hemos llevado los pasos paso a pasito tipos de empresas pasos características llega al final tienen que hacer un proyecto de constitución de empresas que van a imponer y eso pesaba como 50 60 70 páginas y entonces los chicos decían que no que se había que no era muy pesado no quería pasar y me mandaban al correo el correo está lleno de por ejemplo el correo solo soporta archivos de hasta 20 megas por ejemplo si le han enviado no creo que sea tan pesado ahí se puede ver por ejemplo un ejemplo profesora por ejemplo que tengo este archivo justo que hemos abierto hace un ratito bueno es mi tarea se podría decir de un curso que estoy llevando como puede ver tiene una gran cantidad de imágenes esas son sus diapositivas no esta es una infografía profesora ah infografía no no esto está hecho en canva ah mira que bonito si ve está acá este es el archivo ya el peso mire cuánto es no llega ni a un megabyte y eso es porque o sea ah el motivo de hacer infografías es que recorta el peso no lo que yo hago acá referencia profesora es por el formato como estoy trabajando en un formato pdf es mucho más liviano por ejemplo les hago una comparativa ahorita un ratito creo que acá tengo una presentación que he armado a ver déjame verificar no tengo ninguna en pdf ahorita ya por ejemplo la presentación que estoy utilizando ahorita es esta me pesa dos megas pero si esto yo lo convierto a formato pdf me va a bajar el peso del documento ahora estoy guardándolo en formato pdf vamos a ver también de guardar a ver un segundito ahí está ahí está en formato pdf ve yo revisa el formato y aquí está ve este es en formato pdf y este es en formato powerpoint ok en ambos estoy generando ahí está la diferencia en powerpoint me pesa este peso y en pdf me pesa este peso es el mismo archivo no he hecho ningún cambio normalmente por eso a veces se recomienda al estudiante que use el powerpoint o perdón el pdf porque comprime en gran medida claro mire 640 y acá 2000 ¿qué? 2 mega vendría a ser 2640 vendría a ser técnicamente claro 2640 y acá 640 no está bien profe entonces por eso justamente desde el comienzo yo les dije todo en pdf todo en pdf es por eso normalmente que se recomienda porque eso ayuda bastante ahora de ser sumamente necesario que sea un archivo editable ahí sí digamos así no quedaría de otra pero inclusive el pdf baja mucho más rápido se puede abrir por cualquier plataforma inclusive el navegador abre el pdf es mucho más práctico listo no sé si hay alguna otra consulta profesores para no extendernos mucho porque si ya algunos me dicen siempre que me paso de la hora por eso estoy preocupada por el tiempo no sé si hay alguna consulta más profesores para continuar con esta parte no se le escucha profesora con nombre de personal en todo caso por el chat podría usar profesora bien bien vamos a continuar con esta parte profesores bien la otra herramienta hay otra opción que se crea cuestionario pero bueno lo voy o perdón tarea lo voy a dejar que lo revisen está en el videotutorial del aula virtual que es como implementar una rubrica en este caso ok simplemente cuando he creado esta actividad he colocado para que el docente simplemente ingrese la nota y nada más en el tutorial que está en el aula espero que lo revisen porque ahí explica por ejemplo lo que es rubrica bien vamos a crear una nueva actividad en este caso un cuestionario ok el cuestionario es la posibilidad de generar una evaluación en línea normalmente nosotros podemos programar una determinada cantidad de periodo que esté apertura del cuestionario por ejemplo supongamos que esté desde ahora hasta el fin de mi curso pero a la vez le puedo asignar un tiempo límite donde el estudiante va a poder dar el cuestionario supongamos que sea un examen de 5 minutos a pesar de en cualquier fecha ingresa el participante solo tendrá una duración de 5 minutos ok voy a llamar en este caso tu cuestionario 01 acá podemos poner una descripción que básicamente sería las instrucciones recuerda estudiante no plagiar etc etc las políticas normales en temporalización ojo en temporalización está esas opciones yo puedo indicar una fecha de inicio y fecha de fin del cuestionario de ser necesario y asignarles un tiempo límite ok el tiempo límite es básicamente lo que como en salón de clase hacíamos chicos tienen media hora para dar la evaluación y ya pasados los 30 minutos se cierra automáticamente y ya deja que que el estudiante pueda continuar con la evaluación para efectos prácticos voy a quitar esta temporalización y simplemente voy a usar el tiempo límite quiero que mi examen sea rápido le voy a dar 5 minutos en este caso segundo punto a tener en cuenta es la parte de calificación en calificación yo puedo indicar cuántas veces mi participante tiene la posibilidad de dar un examen si yo le doy sin límites que significa que mi estudiante va a poder ingresar todas las veces que él quiera al examen y dar una evaluación y dar la misma evaluación por eso en este caso habla que va va a trabajar con la calificación más alta yo tal vez no quiero calificación más alta quiero que me dé el promedio cambiaría la calificación al promedio pero de igual manera tendría n veces la posibilidad de rendir para este caso yo quiero un examen estricto simplemente les doy un intento permitido ahora me pueden decir profesor pero actualmente hay muchos problemas de internet que pasa si se le cierra yo puedo permitirles que vuelva a dar el examen normalmente si es posible ok pero para evitar que digamos el estudiante me esté escribiendo a cada instante cada vez que tiene el problema yo le puedo dar por ejemplo un segundo intento y escoger aquí por ejemplo uno de los elementos que más se adecuen por ejemplo yo le pongo el promedio de calificaciones o la calificación más alta y haciendo bondadoso en este caso ¿qué quiere decir que tal? me da el primer intento en este caso y me saca 3 le doy el segundo intento me saca 5 me consideraría la nota de 5 para este caso ok serían uno de los puntos más importantes uno el límite de tiempo dos intentos permitidos y bueno aquí ya existe otra opción que se denomina opciones de revisión ok estas opciones de revisión nos da unos parámetros adicionales ¿qué quiero que ocurra cuando dan mi mi examen? que se vea el intento que me muestran las respuestas correctas que solo me dan los puntajes que me explique el porqué de las notas en caso se agregue la retroalimentación a las preguntas esto me da en los tiempos que se da el examen para mi caso yo quiero que solamente vean la nota deshabilito todo y lo dejo activado la opción de puntos nada más me voy a la parte final y pongo guardar cambios y mostrar en este caso me saldrá el siguiente mensaje cuestionario que es el nombre que he creado intentos permitidos dos tiempo límite cinco método de calificación la nota más alta ahora procedería a agregar las preguntas me voy a la opción editar cuestionario muy bien dentro de este parámetro agregaría mis preguntas aquí tengo el combo o el cuadro para colocar mi calificación máxima en mi caso nosotros trabajamos siempre una calificación vigesimal me pondría veinte y clic en guardar veinte y clic en guardar listo ya se ha agregado mi nota y aquí me dice total de calificaciones este cuadro va a aumentar a medida que vamos agregando las preguntas con el término apuntaje para este caso clic en agregar para agregar un tipo de pregunta clic en agregar una nueva pregunta automáticamente nos da esta ventana emergente en el cual nos da la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de pregunta ok las más utilizadas actualmente son las siguientes opción múltiple verdadero y falso emparejamiento ensayo y bueno respuesta corte en algunos casos ok son normalmente las preguntas más utilizadas para efectos prácticos voy a considerar las las cuatro primeras la pregunta ensayo no se preocupen profesores esta pregunta genera una respuesta del tipo abierta que quiere decir con esto que el docente debe calificar la respuesta ok para el caso de los cuatro anteriores es de manera una calificación son preguntas en cierta manera cerradas que automáticamente se autocalifica ok en cambio la pregunta tipo ensayo el estudiante ingresa una respuesta tipo textual en el cual el estudiante o el docente una vez que recibe los exámenes debe calificar la pregunta en este caso de tipo ensayo ok bien me voy a opción múltiple ojo selecciono opción múltiple para este primer caso y hago clic en agregar una vez que ya tengo agregado mi hecho clic en agregar me da la opción de pregunta de opción múltiple para rellenar los campos primer paso nos habla de una categoría por recomendación siempre traten de usar esto profesores la opción que dice cuando hacen clic en categoría siempre traten de buscar el que dice por defecto y el nombre del cuestionario que acaban de crear en este caso es cuestionario 01 y asígnenlo directamente a la actividad cuestionario no lo trabajen mucho en curso porque a veces lo que pasa es que al momento de obtener la información a veces puede salir con errores trabajenlo siempre con el nombre del cuestionario en este caso cuestionario 01 y aquí le agrego el nombre de la pregunta el nombre de la pregunta es un identificador yo le voy a colocar 01 nada más y el enunciado como es opción múltiple va a ser la siguiente pregunta ¿cuál de los siguientes elementos no es una no es un recurso del aula virtual en model aquí le voy a poner la opción del puntaje ¿cuántos puntos quiero que me valga esta pregunta? yo le voy a poner cinco puntos y en esta parte que hice respuestas pongo las elecciones en cada elección es una alternativa por ejemplo elección 1 puede ser como nosotros la opción A no es un recurso ok página opción B URL opción C foro opción de página correle foro etiqueta ok a cuatro alternativas no más estoy colocando ok me dice cuál de los siguientes elementos no es un recurso ok entonces si no es un recurso tiene que ser una actividad la respuesta correcta en este caso en calificación se le debe asignar el 100% esto es importante profesores se le debe asignar el 100% para que cuando el participante marque esta alternativa le muestre esa puntuación ok profesor yo no quiero trabajar a cuatro alternativas quiero trabajar a cinco acá está la quinta muy bien si en caso esto lo dejo en blanco no lo consideran no hay problema profesor yo no trabajo a cinco alternativas trabajo a más perfecto aquí hay una opción que me va a permitir añadir tres opciones más y así sucesivamente una vez que ya está configurado el nombre el enunciado de la pregunta la puntuación y las respuestas me voy a la parte final y guardo cambios y aquí ya tengo mi primera pregunta creada quiero crear una nueva pregunta perfecto agregar nueva pregunta voy a trabajar en este caso falso y verdadero clic en verdadero y falso agregar nuevamente nombre de pregunta le pongo mi identificador que es dos y una pregunta por ejemplo Lima es la capital del Perú por ejemplo me voy aquí de igual manera le asigno un puntaje que corresponde para efectos prácticos estoy poniendo cinco a todas mis preguntas y en este caso para el tipo de verdadero y falso yo ya tengo un campo que es la respuesta correcta por defecto lo voy a encontrar siempre en falso en este caso mi respuesta es verdadera debo cambiar a verdadero me voy al final guardo mis cambios siguiente paso siguiente pregunta voy a crear cuatro preguntas en este caso emparejamiento y aquí debemos colocar el siguiente pregunta nombre de pregunta enunciado relacione el tipo de foro con su uso a ver acá por foro de debate sencillo permite que el estudiante agregue no que es permite al estudiante responder un mensaje ok una pregunta foro de uso general aquí por ejemplo permite al estudiante agregar una consulta para el curso y aquí por ejemplo le agrego otra respuesta para que hay una variante guardo cambios y ya está aquí mi tercera pregunta y la última ah perdón por ejemplo acá si se dan cuenta no le asigné el puntaje me sale a 1 ¿ve? que ha pasado que mi puntuación la deja en 1 lo vuelvo 5 guardo los cambios y le asigno nuevamente el 5 en este caso pero ¿qué pasa? aquí ya está asignado el puntaje de 1 debo actualizar clic en el lapicito escribo 5 y presiono la tecla enter como ven sigue sumando mi puntaje ahora si el puntaje correcto agregar nueva pregunta en este caso voy a escoger respuesta corta la peculiaridad de respuesta corta permite ingresar una respuesta de una palabra pero ojo profesores aquí tiene un punto muy inconveniente en cuenta cuando es respuesta corta lo que hace normalmente el sistema es tú le das las posibles respuestas referente a la pregunta y simplemente interpreta lo que el estudiante ha ingresado y lo 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 coloca como respuesta correcta o incorrecta normalmente está enfocado para que sea la respuesta de una sola palabra porque así hay menos probabilidades que se equivoque el sistema ahora profesor ¿qué pasa que me ingreso con 6 palabras puede generar errores porque por ejemplo le pueden haber agregado una coma una A agregar una información y eso tal vez el sistema no lo va a interpretar y luego pone como una respuesta incorrecta muy bien yo lo voy a agregar la respuesta correcta agregar 04 para mi caso mi enunciado indique el nombre de la plataforma que estamos usando el LMS ¿ok? pongo cinco puntos y acá me da diferenciar entre mayúsculas y minúsculas debe coincidir que sea diferente es igual ahí lo coloco y aquí empiezo a agregar las respuestas miren lo que dice acá debe proporcionar al menos una respuesta posible las respuestas en blanco no se utilizarán se usará este disco como comodín para cualquier carácter la primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y retroalimentación aquí por ejemplo ¿qué plataforma estamos usando? usamos Moodle por ejemplo así en el 100% caso contrario he puesto por ejemplo que la diferencia entre mayúscula y minúscula no va a haber problema pero por ejemplo tal vez me escriba así Moodle con un punto al final yo tendría que asignarle que también con un punto final valga lo mismo para evitar esto yo le pongo un asterisco de esta manera que es un elemento comodín y si por ejemplo alguien me pone la palabra mil aulas mil aulas por ejemplo que le vale el 50% guardo mis cambios y ya está creada mi pregunta como ven tengo cuatro preguntas creadas ahora vamos a ir a la parte práctica en este caso que lo va a dar en este caso mi tutor para que se vea en este caso voy a volver a melovear con mi tutor cuál era su cuenta ahí está tutor virtual 001 esto lo estoy usando este usuario como si fuera un usuario de estudiante de prueba ok está mi cuestionario me va a intentar resolver me da una alerta comenzar intento y aquí tengo me da mi primera pregunta y un cronómetro por ejemplo aquí cuál de los siguientes elementos no es un recurso del aula virtual allá no es viene a ser el foro siguiente selecciona el Lima es la capital de Perú verdadero aquí está la correlación por ejemplo lo voy a poner hacia el azar siguiente y aquí está el de respuesta a ver indique el nombre de la plataforma que estamos usando por ejemplo le puedo poner Moodle en este caso con un punto al final terminar intento y enviar todo para calificar aquí me da mi respuesta esta es mi calificación que he obtenido como no he colocado que me pongan la calificación no se me habilita la retroalimentación ahora qué pasa del lado del docente si yo actualizo este campo me va a dar esta alerta intentos realizados estos son los intentos que han sido realizados si yo clic en la palabra intentos veré una tabla donde mi estudiante ha realizado la evaluación la pregunta 1 me ha sacado 5 puntos la pregunta 2 me ha sacado 5 puntos la pregunta 4 me ha sacado 5 y la pregunta 3 me ha sacado 2.5 ¿por qué? si ingresa mi pregunta puedo revisar me ha registrado una de las respuestas correctas y una de las respuestas incorrectas ¿por qué 2.5? porque es la mitad ¿cierto? teníamos para dos opciones y una de ellas solamente me ha marcado por eso me ha calculado a la mitad 2.5 de esta manera podemos crear cuestionarios y ir revisando los profesores no sé si se entendió ¿hay alguna duda? ¿muchas dudas? por favor ¿me lo pueden hacer saber? pero solo una pregunta sí, dígame este en cuanto a los cuestionarios a los exámenes que les daban a los chicos es que ellos son bien hábiles toman las fotografías les mandan por whatsapp ellos no son rarribles ellos son bien hábiles exacto si se le podría dar este por ejemplo un término de por cada respuesta un tiempo es factible esto es decir por ejemplo 5 minutos para esta respuesta 5 minutos para otra de ese tipo no se puede hacer profesora pero la mejor manera que se puede hacer es generar bancos de pregunta un banco de pregunta permite mostrar supongamos normalmente como decimos en el balotario cuando armamos exámenes para parciales finales si estamos trabajando varios docentes nos piden un conjunto de preguntas y de ahí se va eligiendo algunas cierto el sistema puede hacer lo mismo si le alimenta por ejemplo ahorita he creado cuatro preguntitas pero yo si generaría un banco de preguntas puedo generar por ejemplo 20 preguntas de esas 20 solo quiero que me muestre cuatro a cada participante le va a mostrar preguntas aleatorias por ejemplo supongamos el sistema el algoritmo no funciona así pero vamos a hacer un ejemplo para el alumno a le va a mostrar la pregunta uno dos tres y cuatro al alumno b cinco seis siete ocho al alumno c nueve diez once doce al alumno d uno cuatro cinco diez y empieza así a generar diferentes movimientos aleatorios entre las preguntas lo cual hace que supongamos que el estudiante cuando quiera dar el examen no le salga el mismo orden no le salgan las mismas preguntas y es mucho más complejo calificar por ejemplo vamos a revisar mi examen ¿está bien? ¿se acuerdan por ejemplo la primera pregunta yo lo voy a entrar en modo de edición al cuestionario un segundito por ejemplo si estás a ver un segundito para más o menos ver a ver ¿dónde está? voy a ir atrás para entrar a la edición del cuestionario ahí está por ejemplo ¿se acuerdan el orden que yo le había colocado a la primera pregunta de las alternativas? aquí está mi primera pregunta yo había armado que mi respuesta sea la letra C foro cierto elección 3 pero a mi estudiante ¿qué alternativa le ha salido? la alternativa D ¿por qué? porque aquí y eso sí me olvidé mencionar les pido disculpas he colocado que baraje las respuestas ¿qué quiere decir esto? que cada vez que se muestra esa pregunta el orden de las alternativas va a ir barajando esto es solamente para el caso de preguntas barajadas pero ya cuando nosotros trabajemos bancos que normalmente es lo más recomendable ya es mucho más complicado que les toque a la misma pregunta a dos estudiantes que tal vez vivan juntos o se sientan juntos ¿por qué? porque va a generar un algoritmo diferente que les vamos a dar diferentes combinaciones de preguntas en base a las necesidades esa parte de banco de preguntas sí es más largo profesores de explicar le pediría por favor que sí revisen el tutorial porque en el tutorial sí está esa parte y también hemos hecho unos videos de forzamiento anteriormente que puedan ir revisando también pero sí sí es posible profesora para hacer ese caso la intención es que sepa aprienta razonar sí normalmente los especialistas mencionan que de preferencia hacer una mostrar una de tres o sea por cada pregunta debo tener tres opciones algo así que es lo más o sea por ejemplo supongamos yo quiero hacer un examen de cuatro preguntas en mi banco debo alojarlo por lo menos con doce que sería lo lo ideal llamémoslo así ¿por qué? porque el sistema tiene más posibilidades de hacer combinaciones por lo tanto para mis estudiantes va a ser mucho más complicado que les toque el mismo examen podrá salirles una pregunta pero que les salga el mismo examen es casi imposible a más preguntas que se agregue mayor cantidad mayor probabilidad de que no les toque la misma pregunta ok a las videos de clases de reforzamiento profesores eso está en el canal de la de la universidad les paso el enlace ok a ver biblioteca ¿dónde está? si normalmente los reforzamientos que se ha estado trabajando anteriormente si son largos eso sí no les voy a negar a profesores no son videos cortitos porque es toda la sesión grabada aquí por ejemplo está lo del módulo 0 creo que acá por ejemplo acá del módulo 0 uno de los videos vamos a ver si por acá está vamos a ver si por acá se ve por ejemplo acá acá está el video déjenme verificar si no les doy el tiempo exacto es igual de creación de cursos todo lo que hemos hecho ahorita vamos a ver aquí acá está creo ahí está esto esto es bueno es de foro después de que atrás está ahí está a ver ya aquí y aquí por ejemplo pueden encontrar esta opción más o menos desde aquí por ejemplo les dejo que pueden tener creo que a partir de acá está esa parte de cuestionario profesora por ejemplo si este este video nos duró 4 horas casi 5 horas si han sido largos eso sí pero en el aula virtual hay videos mucho más cortitos y puntuales en cambio estos videos que están que ahorita los estoy mostrando si es de una sesión completa que se ha generado de preguntas les paso de todas maneras el enlace a ver si acá está la lista de reproducción más fácil va a ser modalidades juez cálculo no creo que no está activo eso qué raro bueno no está activo pues les paso aquí el canal profesores es el canal de la universidad ahí están todos los videos inclusive aquí van a encontrar el de cuestionarios un segundito capturas de pantalla presi actividad chat aquí está por ejemplo chat acá está cuestionario esto es por ejemplo de cuestionario solamente cuestionario en solo virtual igual está estructurado y son videos puntuales básicamente de una determinada acción esto solamente este video explica cuestionarios otro explicará por ejemplo chat otro explicará solo crear el curso pero ahí te hemos hecho un englobado general de todo a ver no sé si hay otra consulta profesores sí sí sé que es tarde profesores si nos hemos pasado el tiempo no se preocupe de eso más bien les pediría que por favor revise mañana también va a haber otra sesión similar a esta en la mañana si hay alguna consulta pueden acercarse no hay problema al profesor Ricardo ya le di permisos de de hablar al profesor del micrófono sí profesor una pregunta por favor sí profesor dígame si por ejemplo quiero yo ordenar palabras ¿qué opción podría tomar? respuesta corta u otra y otra opción perfecto profesor en ordenar palabras si no me equivoco es un tipo de pregunta inclusive a ver vamos a ver bueno no puede agregar voy a ver si puedo crear un tipo de pregunta si yo desplazo aquí por ejemplo tengo por ejemplo arrastrar y soltar agregar agregar y soltar imágenes que puede por ejemplo usted usar esto por ejemplo arrastrar y soltar imágenes o perdón texto que básicamente escribe un texto se queda la pregunta en blanco y abajo le da alternativas para que pueda escoger qué palabra puede ir ahí simplemente lo siguiente arrastra y lo coloca y esa es la calificación de igual manera como se vio en parejamiento en base a la cantidad de preguntas le da un un porcentaje para las alternativas ya también gracias si por decir tienen una oración por ejemplo y tienen que generar una oración negativa una oración interrogativa ahí te llegas a la respuesta corta o habría otra otra lección para ese caso profesor yo le recomiendo el ensayo le explico le explico el porqué profesor tal vez esto es en inglés cierto profesor si hemos tenido experiencia realmente hemos tratado de automatizar pero el problema es como es una segunda lengua algunos participantes por ejemplo lo acortan la palabra le ponen la apóstrofe le ponen otra comilla no siguen la secuencia tal cual como es escrito en computadora y el sistema como ve que tenemos que poner todas las posibles obsesiones que pueda tener y ahí sería este el problema profesor lo que yo recomendaría en ese caso es use la pregunta tipo ensayo y ya cuando termine la evaluación usted le va a salir la alerta tales estudiantes tienen está pendiente por calificar y usted simplemente ingresa ve la pregunta y le pone la puntuación y se va a calificar se suma automáticamente eso sí solo faltaría calificar esa pregunta abierta ya ya muchas gracias profesor Robles si se va a subir la clase de hoy una vez terminada lo voy a subir al canal para que lo puedan tener la clase del día de hoy para el día de mañana no sé si hay alguna otra consulta profesores como ven como ven la sesión ha sido un poquito larga debido a que ha sido un súper consolidado de todo el módulo de la parte de habla virtual que si es una clase en sí larga voy a tratar de hacerlo lo más corto posible más bien profesores creo que no hay ninguna pregunta más muchas gracias por su participación del día de hoy nos estamos viendo en las siguientes sesiones que bueno ya les van a hacer llegar los cronogramas y las temáticas que se va a estar teniendo por ejemplo mañana mañana sí voy a ser más estricto con el horario porque tengo dos sesiones programadas uno que es de de la parte de el forzamiento y otro sí que ya es para sus compañeros que es del módulo 2 que están terminando ya ok profesores listo muchas gracias por su participación nos estamos viendo en la en las sesiones sucesivas cuídense y que tengan buena noche hasta luego dígame dígame un ratito su celular yo ah mi celular ok a ver un segundito profesores ahorita les coloco 37 600 ajá ya 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 lo vi que profesor ya les llamaré por si acaso lo voy a colocar para todos no se preocupen sí por favor sí gracias gracias profesor a ver dónde está mi bloccito de notas ajá eso sí profesores si bien es cierto no he tocado todas las herramientas pero les pediría que revisen en su sus sus videotutoriales ahí está bien explicado este es mi mi número de celular y y mi correo electrónico yo soy José Albert Loya Núñez ok listo profesores el de a ver el de mañana a ver lo que me están preguntando el de mañana tengo a las 10 de 10 a 11 y media es manejo de aula virtual lo mismo de hoy y a las 12 tengo manejo del correo electrónico Gmail es lo que tengo programado para mañana igual el de Gmail si tiene dos turnos uno al mediodía y el otro a las 9 de la noche listo profesores cuídense profesora creo que el profesor Elvira lo que me indicaba de de cómo pasar de una aula a otra aula voy a generar un tutorial y lo voy a subir al canal para que y también para que les puedan pasar para ver si tienen para que no tengan problemas con esa parte si profe pero también estoy viendo la posibilidad porque parece claro lo más sencillo en este caso como le menciono es obtener una copia de seguridad de su curso y pasarlo a la plataforma de Mil Aulas ese video lo voy a generar dentro de un momento lo voy a lo voy a realizar gracias listo profesores cuídense que tengan buena noche y que descansen bien nos estamos viendo en la siguiente sesión hasta luego profesores cuídense gracias y hasta luego profesor que nos vemos y hasta luego que nos vemos en la próxima sesión que nos vemos en la próxima sesión